Vaqueros y caporales Vaqueros y caporales Cuando en el sentido alerta Que arriba del ojo de agua Están a vaquilla muerta Pedirás al caporal Que se venga por la orilla De la puerta del corral Vendoriza la vaquilla Te dirás a la vaquilla Que se baje del mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Te dirás a la vaquilla Que se baje del mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Vendoriza la vaquilla Que se baje del mogote Que ya se le muere de hambre El becerro capirote Por ahí viene el caporal Por ahí viene el adereando Un becerro traje a pie Y otra vez se le anda y canto Oh, 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 oh Oh, 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 oh